Hola gente, estamos en el taller de forja de armaduras de arco del león y os voy a enseñar la receta de Halloween. Necesitaremos tozos de caramelo, colmillos de plástico, fragmento de onice y lingote de hierro. Le damos las recetas de nivel 75, se me nos pide 75 caramelos 1, 2, 1. Y damos a fabricar. Y nos sale la runa menor del reylock, que es potencia 10 y 5% de duración de condición. Bueno, es el mismo sello, está por contextos de profesiones diferentes. Pues nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.